¡Vamos a ver esta frase! Como ayer dormí muy poco, hoy estoy cansado. Tenemos como con indicativo. El equivalente a como, en este caso, es puesto que. Puesto que ayer dormí muy poco, hoy estoy cansado. Como no hagas la tarea, vas a suspender. En este caso, como va con subjuntivo. El equivalente sería sí. Recuerda, sí no con presente de subjuntivo. Si no haces la tarea, vas a suspender. Cuando salgo de fiesta, el día siguiente duermo todo el día. En este caso, cuando va con indicativo. Por lo tanto, el equivalente es, cada vez que salgo de fiesta, al día siguiente duermo todo el día. Pediremos paella en ese restaurante, aunque tú sabes que me sienta mal. La conjunción equivalente es, pero. Pediremos paella en ese restaurante, pero tú sabes que me sienta mal. Cuando tu madre te vea, se echará a llorar. ¿Cuándo? Con subjuntivo. El equivalente es, en cuanto. En cuanto tu madre te vea, se echará a llorar. Saldré contigo, mientras que me respete. El equivalente es, siempre y cuando. Saldré contigo, siempre y cuando me respete. Mientras, con subjuntivo. Mientras, con subjuntivo. Mientras, con subjuntivo. Mientras, con subjuntivo. Gracias por ver el video